Y cuéntenos, ¿cómo va la situación? Ay, ya es que así no se puede vivir, ¿eh? Yo sé que no es a fuerzas que nos den de comer, pero pues lo que nos dan, vean, frijoles. No, ¿esto qué? Esto para que ni que fuéramos puercos nosotros. Por lo menos traigan una tan pequeña, con guacamole mínimo. No, además las condiciones de la ropa que nos están regalando, miren, de Sara, ¿no? Con esta no me van a dejar entrar a ningún antro. No, y además zapatos para que no son ni para caminar. No, a mí traigan menos Yeezy. O unos Puma, ¿no? Mínimo ya, ¿no? Y luego tenemos niños. ¿Qué nos dan para los niños? ¡Peluches! ¡Ah, mami! No, me cumplí cuatro, una Switch mínimo. Sí, o mínimo. La sirenita de China poblana bañada en oro. Está lleno por artesanos poblanos. Claro. ¿Pero este chinguerizo qué? Esto no me sirve de nada. Esto no le gusta a los niños. No, tranquilo. Ya nadie juega con eso. No, 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 ¿sabes qué? Vámonos caminando a Europa. Pero no se puede. Por el estrecho de Berín, si se puede. No, pero ¿cómo no? Vámonos, quírate, perro. Ay, mis lindas. Ay. Tráiganme lentes también.